Música Cerca de ti está la palabra, pues en tu boca Que si confesares que Jesús es el Señor, tu recompensa es la salvación Busca a Jesús, mientras puedas ser hallado Para que así en aquel día no seas avergonzado Ven a adorar a Cristo el Señor Ven a adorarle con el corazón Ven a llenar de gozo y de paz Y la presencia del Espíritu Divino Tú recibirás Siente la presencia del Espíritu Santo Es algo que no podrás explicar No sabrás si reír o llorar Y en nuevas lenguas Siente la presencia del Espíritu Santo Es algo que no podrás explicar No sabrás si reír o llorar Y en nuevas lenguas Tú vas a hablar Puedes pájar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven a adorarle con todo el corazón. Ven a llenar de gozo y de paz. Y la presencia del Espíritu Divino tú recibirás. Es algo que no podrás explicar. No sabrás si reír o llorar y en nuevas lenguas. Tú vas a hablar. Siente la presencia del Espíritu Santo. Es algo que no podrás explicar. No sabrás si reír o llorar. Y en nuevas lenguas. Tú vas a hablar. Siente la presencia del Espíritu Santo. Es algo que no podrás explicar. No sabrás si reír o llorar. Y en nuevas lenguas. Tú vas a hablar. 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 Tú vas a hablar.